Argentina en Noticias Alicia Kirchner destacó la importancia que tiene la construcción de viviendas para consolidar el seno familiar. La Ministra de Desarrollo Social elogió el programa de complejos habitacionales de las Madres de Plaza de Mayo, uno de los cuales fue recientemente inaugurado y que brindará solución habitacional a 300 familias. No solamente genera empleo, sino que va a generar calidad de vida a muchísimas familias. Y esto es buenísimo, pero fundamentalmente lo que más me gusta de esto es la manera en que se hizo, las convicciones con que se hicieron y el lugar que van a ocupar para la familia, porque la familia siempre es el lugar del amor, ayuda a la organización social y realmente no hay palabras para describirlo. Por eso recién no sé si me escuchaste que decía esto es dignidad. La empresa Pampa Energía anunció inversiones por 300 millones de dólares. La presidenta Cristina Fernández recibió un grupo de directivos de la empresa, encabezados por su titular Marcelo Mindlin. El Ejecutivo destacó tras la reunión la importancia de continuar con el proceso de inversiones en el país para seguir apostando al crecimiento de la economía argentina. No hay circulación del virus del DEN en la Argentina. Lo aseguró el ministro de Salud, Juan Manzur, durante una visita a la ciudad misionera de Puerto Iguazú, donde se llevó a cabo una jornada de control ambiental y prevención para controlar esa enfermedad. No hemos comprobado todavía a circulación, estamos extremando todas las medidas de vigilancia y control epidemiológico, pero bueno, hemos detectado desde el primero de enero hasta la fecha, son cuatro los casos positivos, todos casos importados, en los cuales se hizo la detección a tiempo y bueno, el posterior bloqueo de foco, con lo cual no hay circulación viral. Argentina en Noticias Panorama Informativo de Argentina.ar